En este vídeo te traemos una nueva oportunidad gracias al exchange de Binance con la cual nos podemos llevar hasta 88 dólares totalmente gratis gracias al nuevo calendario lunar. Esta promoción es por tiempo limitado, tenemos hasta el próximo día 27 de enero, todavía quedan días para poder participar y tendremos diferentes premios que nos vamos a poder llevar de forma totalmente gratis por realizar una tirada. Y bien antes de pasar a ver los requisitos que debemos cumplir para llevarnos estas recompensas te animo a que te dejes un super like y te suscribas si todavía no lo estás ya que algo tan sencillo para ti es super grande para nosotros. Y bien esta promoción se llama desafío del año nuevo lunar y debemos desbloquear algunas misiones para llevarnos hasta 88 dólares en recompensas. Hacemos un poquito de scroll y aquí abajo tenemos toda la info de forma detallada, básicamente el periodo de participación va desde el día 16 hasta el próximo día 27 de enero, todavía nos quedan días para poder participar y aquí tenemos los 4 pasos básicos para empezar a obtener estas recompensas. Algo muy importante debemos tener nuestro KIC previamente verificado para poder participar en esta promoción, si todavía no tienes cuenta en Binance te animamos a que lo crees con nuestro enlace ya que tendrás un 20% de descuento de por vida y si no sabes cómo hacerlo en nuestra web satoshifactory.com en la pestaña de exchange tienes el artículo completo acerca de qué es y cómo funciona Binance. Bien aquí tenemos las diferentes recompensas que nos vamos a llevar en función de la suerte que tengamos, no es 100% garantizado que nos vayamos a llevar el cupón de 88BUSD, tenemos diferentes opciones que en cualquier caso al final todo va sumando y es dinero completamente gratis por realizar estas acciones. Podemos conseguir múltiples tiradas, para ello las misiones que debemos completar son muy sencillas, tenemos aquí la opción 1, haz que un amigo se registre con una cuenta nueva de Binance y complete la verificación de KIC. Aquí tendrás tu link de afiliación, simplemente lo compartes con familiares, amigos o con quien consideres y te darán una tirada. Por otro lado si ya tienes una cuenta y no puedes o no sabes a quién invitar puedes simplemente operar con un mínimo de 200 BUSD en cualquier par de trading que tengas dentro de Binance para que nos den otra tirada. Esto lo vamos a hacer a continuación, simplemente le daremos adelante a esta opción y bien en nuestro caso vamos a utilizar el par BNB con BUSD, son las dos monedas oficiales de Binance y lo que vamos a hacer simplemente es vender la cantidad de 200 dólares en BNB, para ello vamos a ver cuál es la cantidad porque lo vamos a hacer directamente en mercado, así que nada vamos a vender 0,7 BNB que equivalen a 203 dólares, vamos a darle un poquito de más, simplemente cambiamos a mercado para que esto automáticamente ejecute la orden y no tengamos que estar esperando, 0,71 nos parece bien, son un poquito más de 200 dólares, le damos a vender BNB y lo que vamos a hacer nosotros es directamente volver a recomprarlo, ya que únicamente estamos haciendo esta operación para que nos den la tirada y tratar de llevarnos una recompensa. Le damos a comprar BNB, ya volvemos a tener nuestro BNB completo y ahora sí podemos volver a la página del calendario lunar, vamos a recargarla, ya nos aparece esta segunda opción como completada y ya tenemos una tirada, aquí simplemente le daremos a GO y será cuestión de suerte que nos toque un premio u otro. Vale, en esta ocasión no nos ha tocado nada, simplemente nos da las gracias, esto es completamente aleatorio, nos podría haber tocado cualquier otra opción desde un dólar por ejemplo, pero hemos tenido un poquito de mala suerte y nos ha tocado esta opción que simplemente nos ha dado las gracias, esto va a ser completamente aleatorio, espero que tú tengas más suerte que nosotros y te lleves por lo menos 4 o 5 dólares que puedes llevarte con estas opciones. Poco más que ya ir, de momento lo vamos a dejar aquí, espero que tengas más suerte que nosotros y te lleves alguno de los premios, próximamente estaremos subiendo más promos de Binance y de muchos otros exchanges, te animo a que realices también la de TikTok que está regalando 3 eurazos, te dejamos el vídeo por aquí, lo subimos ayer mismo y tienes otras opciones en el canal. Suscríbete porque estamos compartiendo muchísima info que puedes aprovechar y llevarte mogollón de criptos totalmente gratis. Espero que tengas un excelente día, muchas gracias por tu tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.